La gloriosa vida y carrera de Tintán, que grande el nombre El Pachuco de Oro. Así luce la tumba de Germán Valdés a 49 años de su fallecimiento. El Pachuco de Oro sigue siendo considerado como uno de los más grandes actores cómicos de toda la historia del cine mexicano. Bienvenidos amigos a mi canal de YouTube Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Este miércoles 29 de junio se cumplen 49 años del lamentable fallecimiento de Germán Valdés, Tintán, quien en vida fue uno de los actores cómicos más reconocidos de toda la industria cinematográfica nacional y por ello, en esta ocasión y a manera de homenaje haremos un breve recorrido por su exitosa trayectoria artística, además, te mostraremos algunas fotografías en las que se muestra cómo es que luce actualmente la tumba del Pachuco de Oro. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, como realmente se llamaba el querido actor, nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México, sin embargo, debido al trabajo de su padre vivió un par de años en el puerto de Veracruz y más tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pasa la mayor parte de su infancia y adolescencia. Cuando era apenas un jovencito, Germán Valdés entra a trabajar a una radiodifusora local donde rápidamente se da a conocer por su extraordinaria voz y por su simpatía ante los micrófonos y fue en esa época donde inventó un personaje llamado Topillo Tapas, con el cual sentó las bases para el personaje que lo catapultaría a la fama años más tarde, es importante señalar que en ese entonces también se le conocía con el apodo de La Chiva. En el año de 1943, el famoso ventrílocuo y empresario ecuatoriano, Paco Miller, invita a Germán Valdés a una gira artística para que supliera un número de otro artista con su personaje de Topillo Tapas, y el éxito fue tan grande que decidió dejar la locución para dedicarse a mejorar su rutina cómica. No obstante, Paco Miller le sugirió cambiar su nombre artístico y él mismo lo bautizó como Tintan, apodo que tomó prestado de un comediante chileno que no tuvo mucho éxito. Una vez que comenzó a triunfar en el circuito de las carpas artísticas itinerantes, no pasó mucho tiempo para que Tintan llegara a la pantalla grande y para el año de 1945 ya estaba consolidado como uno de los más grandes cómicos del momento. Muchos especialistas consideran que la consagración de Germán Valdés llega en el año de 1948 con «Calabacitas tiernas» donde muestra en todo su esplendor cuáles son las características de su icónico personaje. A lo largo de su carrera, Germán Valdés participó en más de un centenar de películas en las que se encargó de proyectar las carreras de otros cómicos como su carnal Marcelo Chávez, Fanny Kaufman, Vitola, José René Ruiz Martínez, Tuntún, así como sus propios hermanos Ramón y Manuel, El Loco, Valdés, entre otros. El Pachuco de Oro, se mantuvo activo en el cine hasta entrada la década de 1970 y en cuanto a su vida personal se caracterizó por ser un hombre sumamente enamoradizo, característica que compartía con su personaje, prueba de ello es que a lo largo de su vida estuvo casado en tres ocasiones, matrimonios en los cuales procreó un total de seis hijos, quienes recuerdan al actor como un padre ejemplar. Los últimos años de vida del emblemático comediante fueron un tanto turbulentos debido a que disminuyó su actividad en el cine y las películas que hizo no tuvieron una gran repercusión, además, se dice que enfrentó problemas económicos debido a que había perdido gran parte de su fortuna, no obstante, padeció hepatitis durante varios años y por si fuera poco tuvo cáncer de páncreas, lo cual derivó en un coma hepático que terminó quitándole la vida el 29 de junio de 1973. El cuerpo de Germán Valdés, Tintán, fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México donde hasta la fecha de manera recurrente asisten sus seguidores para dejarle algunas fotos, flores y otros objetos para homenajearlo. Nuestro vídeo llega a su fin. ¿Cómo te sientes acerca de la información que doy? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y hablaremos sobre él y otros actores talentosos juntos. Y por favor comparte este vídeo con todos los que les gusta ahora. No olvides apoyarnos más haciendo clic en el botón para suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro a continuación. Ahora, adiós y nos vemos en los próximos vídeos.